El Carnaval Ahí viene la dueña de los carnavales Ahora voy a hacer pipillo Que buenos están esos bañitos Ahí va el su sodicho Ahí va el su sodicho a orinar Lávate las manos Va a buscarlo mi gente Pues esto aquí así, ve mi gente No sé si mi marido grabó porque yo le dejé Yo le dejé ¿Cómo se llama? El celular ahorita Que aquí se le llama Handy Bueno miren mi gente Pues aquí te dice la temperatura La hora Te dice bienvenido A 18 grados Está, está como Sismiendo, dice Mañana va a ser a 17 A 13, a 13 O sea que hay sufrido, ok Y entonces todo eso es lo que hay aquí En las plantas En la primera planta, la segunda y la tercera Te dice que Que es lo que hay Aquí hay hasta un de esos chinos Oye, los chinos están donde quiera mi gente Ño Y esas son las tiendas que también están acá Tengo que darle la comidita a mi luna Tengo que darle la comidita a mi luna Ay Dios, no es fácil, no olvido a la gatita Es el carajo mi gente No quisiera hablar de eso Es el carajo mi gente Ahí viene el susodicho mío ya ¿Cómo la criollita? Pero es verdad lo que dice la criollita Tú no la sueltas hijo No, porque yo me estoy haciendo una pregunta ¿Cómo la criollita se pudo enamorar de mi? Ay, ya sé que sí Porque yo le dije que le ligaba al esposo Y a los niños Claro Aquí estamos mi gente Aquí estamos ya en el localcito de mi Luichi querido En el bello apartamento Para que no sepas Ya no vamos o qué? Dale, ¿cómo? Mi amor ¿Dónde está la mucilita? Mira mi amor ¿Dónde está la mucilita? ¿Dónde está la mucilita? No No, no Viva ¿Dónde está la mucilita? ¿Dónde está la mucilita? ¿Dónde está la mucilita? porque me mandaron a hacer grabación no me agrada que yo estoy ya muy esto que tú me estás grabando a mí lo tuyo es grabar y no saluda ya mi amor yo me quedo loca que adulones bueno ahora mi luís de la araña para la criollita eso es para la criollita y para la diosita ellos piensan que esto está rico bueno lo dejo que mi luichi tiene que comer miren la niña ya miren la niña lo dejo miren luichi está arreglando este carro qué va me da lástima a mi gente voy a buscar a la niña ahí luichi con lo que hace lo va a llevar a hacer unos huecos ahí arriba ahí adelante la fábrica ahí lo voy a llevar ahí a la fábrica ahí donde ustedes ven ahí la puertecita allí él ahora viene ya para acá estoy esperando a mi marido que fue a buscar un papel pero se ha quedado y no lo puedo llamar porque olvidó mi gente el el hendy aquí miren el cielo como está yo no sé si aquí se ve bien todo nublado mi gente ahora vamos a el furo un momento que voy a comprar la gaveta está para abajo de la cocina pero que mi luichi me lo va a regalar mi luichi querido y entonces esperando al viejo pero no va a llegar como se ha demorado mi gente y este carro luichi mira ya limpio estoy ahí para tirar todo y ahora ahí tienen a susodicho mi luichi miren a mi marido este el carro de trabajo y un lío no enseñes eso no enseñes eso pero ahora lo voy a enseñar porque ustedes saben por qué porque esto es de trabajo y nosotros somos pinareños y ahí mira ya descargamos una pila de cosas y ahora vamos a cargar más cosas y voy a enseñar de mi marido lo voy a grabar para que ustedes se queden locos y ahora cuando venga mi hija tienes que limpiarlo mira papi esto es un esto sobra aquí de todo vamos a poner el asiento delante que es más espacio que trabajo eso no es trabajo ninguno bueno ahora luichi nos va a llevar a elford mi luichi míralo ahí este es su sovicho que venga ahí y miren el otro su sovicho ahí atrás que los carros no pueden entrar para aquí porque está prohibido miren mi gente ahí vivo yo verdad miren y ahí es el trabajo de luichi allí ahí en esos grandes ustedes ven ahí el techo que es grande ya ese ya es lo que voy a caminar aquí ya no está bueno mi gente claro que está bueno está ahí mismo o no mira mi gente porque aquí se trata el restrito miren miren no no está bien lo hice sí 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 claro han salido cuatro cuadros posiblemente es verdad y te estás haciendo el lindo porque todos estos montes mira para allá ve mi gente que estos montes y aquí tú nada más que puedes traerle un solo asiento vamos a traer uno solo claro cuidado la niña no salga bueno mi gente miren tremenda agua esto aquí es ikea miren los dos susodichos aquí aquel estaba rendido miren la cara de dormido y miren al otro susodicho miren ahí vamos por y para allá pero ahí adentro no sé yo creo que no se puede grabar no sé no voy a grabar mi gente solo aquí qué clase de agua nos ha caído chacho pero agua no sé si venía venía rendido muchacho hoy este viejo siempre está dormido mi gente en susodicho este y le decía a luigi que no y luigi mirando que está roncando voy a parar y después seguimos hay que subir para arriba ya luigi se conoce esto como la palma de su mano mi gente eso sí es verdad esa cama te gusta esa cama te gusta a mí no me gusta mira mira ahí ahí me gusta así esa cocina está linda miren eso sí está lindo miren para ahí miren mi gente esa está bella miren para allá está muy linda eso es un cuento luchicera mil doscientos setenta mil doscientos setenta todo esto y mira lo dice mil doscientos setenta con noventa kilos luigi será ese pedacito de atrás mira lo dice un sale individual luigi oye me quieren coger para eso este luigi es malo ese samba mira papi ese sofá rojo ese 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 es un individuo amigo No, 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 no. mira mí yo no me voy a eso es el foco de arriba coño luichi hoy este luís y me está buscando bueno no voy a grabar más aquí mi gente porque ya mi marido me dijo que esto que no va a ser cosa que me regañen y tengo que borrar después los vídeos que hasta ahora se graban y por qué tú te quieres quedar aquí porque miren mi gente miren eso dice luichi me quiero quedar aquí y es por eso y dice ahora el viejo mío y yo también que se vaya a la vieja está sola mi gente lo que no me dio tiempo grabar lo mire mire para el viejo como mira mi gente mira mira para luichi como se le van los ojos y tú miren miren lo estoy grabando miren miren mi gente miren los dos viejos es verdad que llegar a la vieja es lo último mira 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 para luichi mi gente como mira ay dios mío ahora me dice mi marido déjenla y yo la viejita atrás a yo no le importa si tengo mareo mi gente mira los dos por dónde van mi gente ahora la criollita cuando escucha eso ya criollita olvídate que ya cambiaron ya los dos viejos esto y yo mira yo soy una viejita estoy atrás por eso que vieja me dejan atrás mira a la velocidad que van mira la velocidad que van mira el par de viejos esto mira si mi gente porque eso es así mira el viejo este niño ten cuidado que si te cae mi gente eso es así bueno los dejo que vamos a ir a otra tienda aquí al lado esto no lo va a ir a otra tienda aquí al canal y no la verdad que si lo tienes sin